Dragon Ball Xenover se ha convertido en todo un éxito y eso desde su propio lanzamiento todavía continúa vendiendo copias en algunas plataformas como en el caso de Playstation 4 sigue siendo muy difícil encontrar una copia de este título bueno pues atentos porque Dragon Ball Xenoverse ha superado el millón y medio de copias vendidas en todo el mundo desde que se lanzó el pasado mes de febrero hace tan solo, bueno no llegan a hacer ni dos semanas yo creo se convirtió en uno de los títulos de la franquicia que mejor está rindiendo en el mercado uno de los Dragon Ball más exitosos desde luego desde hace mucho tiempo para que os hagáis una idea si comparamos los datos registrados con su antecesor título aquel Dragon Ball Z Battle of Z en sus primeros meses de vida pues hablábamos de aproximadamente 600.000 copias vendidas a nivel internacional bueno pues atentos me gustaría agradeceros vuestro apoyo en este nuevo desafío es lo que declara el productor del juego apostamos por arriesgarnos y crear un concepto de entretenimiento totalmente nuevo para nuestros fans de Dragon Ball y estamos muy orgullosos del éxito cosechado gracias por vuestro sorprendente apoyo continuaremos trabajando para alcanzar nuevos hitos es lo que concluye este creativo la verdad es que es un auténtico éxito quien haya probado Dragon Ball Xenoverse la verdad es que puede entender por qué el título realmente sí está teniendo éxito y es que da gusto jugarlo el hecho de que podamos ir subiendo de nivel a nuestro personaje pasearnos por esa ciudad del tiempo la verdad es que está muy bien y yo creo que si este concepto lo estiran más para próximas entregas y hacen un mundo más amplio donde poder caminar, comprar objetos, etcétera, etcétera o sea hacer un juego de rol de Dragon Ball yo creo que sería un gran éxito así que bueno chicos y chicas es lo que hay por cierto a partir de hoy mismo ya está el primer pack de contenidos descargables de Dragon Ball Xenoverse entre las grandes novedades ya lo decíamos ayer están esos nuevos personajes relacionados con la vertiente de Dragon Ball GT del universo Dragon Ball la serie la saga de Dragon Ball GT así que bueno chicos y chicas gran éxito para Dragon Ball Xenoverse más de un millón y medio de copias vendidas en todo el mundo cuando su antecesor solamente había vendido 600.000 o sea que el éxito está más que claro ¿En qué podrían estar trabajando Nintendo y Sony juntas? Bueno pues atención porque sí si es cierto lo estáis escuchando lo habéis oído bien Sony y Nintendo están juntas y ha sido posible en esta película de la cual bueno estamos viendo un teaser trailer muy cortito repetido pero atentos porque esta es la prueba de que uno de los personajes más populares de el repertorio de Nintendo ha sido invitado a formar parte de la próxima producción animada de Sony Pictures una película llamada Pixels bueno el personaje del que estamos hablando es Donkey Kong que junto a Pac-Man son los dos primeros personajes en aparecer en las imágenes de esta película Pixels se trata tan solo de este pequeño teaser con el que la compañía quiere ir calentando al público de cara al estreno del primer trailer este próximo miércoles es decir mañana mismo pero bueno ¿Dónde está Donkey Kong? si os fijáis bien aparece en el teaser trailer también vemos un cartel donde claramente vemos a Donkey Kong en esa película la verdad es que es curioso ¿no? la película se estrena este mismo año y los personajes de videojuegos no son solamente los protagonistas sino el actor y comediante Adam Sandler también es uno de los protagonistas junto a Peter Binklage más conocido por su papel como Tyrion Lannister en la serie de televisión Juego de Tronos como siempre estaremos pendientes a más informaciones desde luego curioso Nintendo se junta con Sony para algo mucha atención ahora porque esto lo habéis pedido muchos ¿cómo son las invocaciones en Final Fantasy XV? ¿qué aspecto van a tener? ¿cómo se va a realizar la secuencia de invocación? bueno pues atención porque atentos la demo de Final Fantasy XV esa demo que se titula Episode Duskey incluye una invocación oculta es un extra para los jugadores que decidan exprimir al máximo esta demo y saquen todo el provecho de ella ojo porque se ha publicado esa invocación es la que estamos viendo ahora mismo desde luego los amantes de Final Fantasy estarán alucinando ya con estas imágenes la primera invocación que se encontrarán Noctis y los chicos de Final Fantasy XV es Lamu también conocido como Ramut en Final Fantasy VII ahí lo tenéis y en esta ocasión las invocaciones tienen una pinta totalmente gigantesca impresionante grandes tamaños descomunal todo gigantesco bueno la verdad es que es algo muy común en la serie pero esta vez parece más grande que nunca es impresionante y además la estética de las invocaciones encaja perfectamente con ese mundo abierto de la serie la verdad es que es impresionante el vídeo seguramente lo veréis una y otra vez por eso también estamos repitiendo un poco las imágenes espero que lo hayáis disfrutado y seguimos atentos a más informaciones acerca de Final Fantasy XV como no mientras los usuarios de PC siguen esperando con ansia la llegada del próximo 14 de abril para disfrutar de GTA V por fin en su versión para PC los usuarios de consolas disfrutan de esos golpes de esos atracos que por cierto han llevado a GTA V otra vez de nuevo al primer puesto del top ventas británico en esta ocasión es la lista en la que nos fijamos atención porque es enorme el éxito que está teniendo esa modalidad de atracos esos golpes que podemos hacer junto a nuestros amigos o junto a otros jugadores la verdad es que es una experiencia diferente aporta novedades a Grand Theft Auto Online y desde luego alarga por supuesto la vida del juego ha hecho que el juego se venda todavía más enorme éxito de GTA Online por cierto muchos de vosotros escribís y pedís que queréis jugar con más gente a GTA Online y sobre todo a esos atracos que ya sabéis que hay que compenetrarse formar equipos etcétera así que chicos y chicas aprovechad por ejemplo los comentarios de este vídeo para quedar con vuestros amigos para quedar con gente para reuniros a la hora de hacer esos ansiados atracos de GTA Online bueno los usuarios de PC están con mucha ansia así que les dejamos esperando al próximo día 14 de abril en los atracos en PC por cierto también se lanzan ese mismo día un estudio desvela la razón por la que los juegos avanzan hacia la derecha es una investigación realizada por Peter Walker psicólogo de la Universidad de Lancaster la que concluye que los juegos de desarrollo lateral presentan su avance de izquierda a derecha porque hay una preferencia cerebral en la mayoría de la población el estudio de Walker publicado en Perception se ha basado en el análisis de imágenes de personas y objetos en movimiento con un corpus de más de mil ítems el estudio concluye que la razón por la que históricamente el arte y la animación representan el movimiento de izquierda a derecha de forma mayoritaria es porque estas convenciones resultan condicionadas por preferencias que son igualmente mayoritarias en la población se trata de resultados que podrían indicar un sesgo fundamental de la visión del movimiento de izquierda a derecha es lo que indica el autor del estudio quien no ha encontrado esa misma preferencia en objetos estáticos como fotografías donde no se pretende emular movimiento donde considera que ese sesgo no se da afecta por tanto solo a los elementos en movimiento o que están representando algún tipo de movimiento esto justifica que la mayoría de los videojuegos opten por defecto por avanzar de izquierda a derecha y que muchos movimientos de cámara en el cine sigan esa misma direccionalidad es una de las curiosidades que os traemos hoy al mundo de los videojuegos para que veáis que los creadores de videojuegos también muchas veces sueñan con el hardware que crean las compañías aquí tenéis un buen ejemplo de ello se trata de el creador de un título que muchos de vosotros seguramente conoceréis se trata de ese ADR1FT bueno pues su creador sueña con ofrecer soporte a Project Morpheus y se confiesa un auténtico fanático de Playstation atentos a las palabras que ha dejado porque bueno ya sabéis que su título S-A-B-R-1FT es uno de los títulos indie más esperados de los próximos tiempos su principal responsable Adam Ort ha charlado ha estado hablando con el portal norteamericano IGN sobre algunas de las características de este título en cuanto a su forma de optar por unas plataformas como pueden ser PC Xbox One o especialmente por supuesto Playstation 4 y es que ahora veréis por qué digo esto de por supuesto Playstation 4 parece ser que les encantan las plataformas de Sony bueno parece ser que Project Morpheus es un soporte en el que quieren que aparezca este título ya han confirmado unirse a Oculus Rift pero quieren dejar muy claro que también quieren llevar este título a Project Morpheus a la realidad virtual de Sony atentos a sus palabras porque dice si por supuesto que le brindaríamos soporte si en Sony estuvieran interesados es lo que declaró Ort tenemos kits de Morpheus y es algo que nos emociona siempre he sido un fanático de Playstation así que el tener este juego en Playstation de una nueva forma es a nivel personal muy importante así que bueno pues ahí lo tenéis otro título que podría desembarcar también en ese Project Morpheus del que cada vez hablamos más aquí en el canal esa realidad virtual que nos va a traer dentro de muy poco Sony Gran noticia también para los amantes de Kingdom Hearts porque se ha anunciado un nuevo evento de Kingdom Hearts para el próximo mes de noviembre es cierto queda todavía bastante pero atentos porque podrían presentarse novedades de la tercera entrega de Kingdom Hearts ya sabéis esa que están esperando plataformas de sobremesa como Playstation 4 y Xbox One y es que Disney va a celebrar el T23 Expo Japan del 6 al 8 de noviembre en el Parque Disney de Tokio quien pudiera estar ahí la verdad ojalá de hecho es uno de los parques que tengo pensado visitar ese Parque Disney de Tokio pero bueno todavía no sé cuándo va a poder ser bueno pues en relación a los videojuegos se ha anunciado ese Kingdom Hearts Fan Event que tendrá lugar el próximo 3 de noviembre en los cines Ike's Piari de Chiba bueno pues en 2013 este evento os recuerdo que sirvió para anunciar Kingdom Hearts HD 2.5 Remix y presentar el primer video de jugabilidad de Kingdom Hearts 3 por tanto bueno esperamos que al menos tengamos novedades de esa tercera entrega anunciada para Playstation 4 y Xbox One estaremos muy pendientes a informaciones y sobre todo es que es cierto que hace mucho que no se habla de Kingdom Hearts 3 y hay muchas ganas de ver nuevas imágenes de conocer nuevos detalles del título yo creo que además en este próximo E3 vamos a conocer nuevos vídeos y nuevas secuencias jugables seguro con el nuevo Battlefield Hardline está claro que vamos a vivir escenas y momentos totalmente equiparables a los mejores momentos de una gran película de acción y es lo que quieren representar yo creo con este trailer de imagen real que ha presentado Electronic Arts con motivo de la presentación del lanzamiento de este Battlefield Hardline ya sabéis nueva entrega de esta popular saga de juegos de acción en primera persona se trata de un trailer como ya digo de imagen real en el que vemos como montones de actores se combaten en intensos tiroteos se simulan el modo Haste del juego en el que una banda de delincuentes tendrá que cometer un atraco y escapar con éxito ¿os suena esto? a los atracos de GTA bueno eso es algo totalmente diferente ¿vale? Battlefield Hardline ya sabéis que ha sido desarrollado por Visceral Games creadores de Death Space por cierto ha habido una curiosa noticia en la que hay un guiño no voy a decir cuál exactamente ¿vale? pero hay un guiño para los fanáticos de Death Space ya sabéis que también es de Electronic Arts esta saga bueno pues dentro de Battlefield Hardline vais a encontrar un gran guiño a Death Space pero ahora nos quedamos con este trailer el trailer de Battlefield Hardline en imagen real de esta saga que abandona la guerra por una vez para centrarse en los enfrentamientos entre la policía y los criminales este próximo jueves de esta misma semana se estrena el título en Xbox One Xbox 360 Playstation 4 Playstation 3 y como no también en PC disfrutad de este trailer de imagen real porque esta auténtica película también la vais a vivir en vuestras consolas y en vuestro PC no solamente en Playstation Plus nos regalan buenos títulos para disfrutar por estar suscritos al servicio online de Sony sino que los usuarios de Xbox aparte de tener un servicio bastante más estable todo hay que decirlo los chicos de Xbox Live Gold también pueden disfrutar ahora de Bioshock Infinite que está totalmente disponible de manera gratuita para todos esos miembros de Xbox Live Gold Microsoft lo ha anunciado ya está disponible lo anunciaba durante el día de ayer tan solo estará disponible eso sí durante dos semanas por lo que la oferta solo dura hasta el día 31 de este mismo mes de marzo así que si lo queréis ya sabéis lo que tenéis que hacer ir corriendo a por ese título que la verdad es que es espectacular a nivel técnico a nivel artístico ese Bioshock Infinite es impresionante además la historia que cuenta es bastante interesante y es mucho más que un shooter o sea que yo creo que os guste o no la saca Bioshock deberíais probarlo y bueno pues si os habéis hecho con él o si os hacéis con él que sepáis que es un título para siempre para vosotros aunque dejéis de estar suscritos a Xbox Live Gold que esto es una gran ventaja que yo creo que tienen por ejemplo es verdad el servicio de Xbox Live Gold tiene esa ventaja los juegos que regalan los regalan para siempre siempre y cuando por supuesto no los borremos Bioshock Infinite bueno pues poco vamos a decir de él ya hemos hablado muchísimo hace años aquí en el canal la última entrega de esta saga de títulos de acción en primera persona donde la ciudad sumergida de sumergida de Rapture es sustituida por una ciudad flotante llamada Columbia pero mantiene las habilidades especiales de nuestro personaje y además adquiridas a través de diferentes bebidas curioso desde luego impresionante este Bioshock Infinite da gusto recordar títulos como este que podemos disfrutar ahora de manera totalmente gratuita gracias a Xbox Live Gold así que corred importantes cambios en Infinity War que podrían afectar a una saga tan importante como Call of Duty y es que ya sabéis que Infinity War son los creadores de Call of Duty bueno pues al parecer este estudio ya sabéis reconocido por ser el estudio creador de la aclamada serie Call of Duty y también por el dilema laboral que terminó con la salida de Jason West y Bynes Zampela hace varios años pero ahora ojo son los tiempos para el equipo y han surgido dos movimientos más que importantes en sus filas y algo que afectará obviamente mucho a su futuro el primero es el arribo de Todd Alderman uno de los trabajadores despedidos durante la crisis de Activision con West y Zampela luego de un breve paso por Respawn Entertainment fundar el estudio Skiri y Monstro y colaborar con Riot Games ha firmado un acuerdo para regresar a Infinity War en el rol de director de proyecto ojo porque no está claro cuál es el trabajo concreto lo más probable es que esté relacionado con la franquicia Call of Duty o sea que sería algo más que importante Alderman comentó a Polygon que no esperaba retornar al estudio y que encuentra un equipo renovado atentos a sus palabras han pasado cinco años desde que salí del estudio y han cambiado muchas cosas hay muchas caras nuevas y personas motivadas para trabajar en algo grande tenemos un gran concepto para el próximo juego y quiero hacer parte de él no puedo esperar a ver lo que podemos hacer en el ciclo de tres años de desarrollo estoy emocionado de regresar bueno el segundo cambio dentro de Infinity War porque este no es el único ojo tiene que ver con Mark Rubin quien deja el estudio en el que había trabajado desde el año 2005 uno de sus últimos papeles fue el de productor ejecutivo de Call of Duty Ghosts una entrega que por cierto no cuajó demasiado en las opiniones del público hasta el momento se desconocen las razones concretas de su contrato bueno de su finalización de contrato de su partida de Infinity War y esas son las novedades que hay acerca del estudio que creó una saga tan importante como Call of Duty una saga que puede verse afectada obviamente por todos estos cambios para bien o para mal ya veremos parece que lo de construir es una auténtica fiebre juego que sale de construir juego que tiene más que éxito el excelente juego de gestión urbanística Cities Skylines ha superado la barrera del medio millón de copias vendidas desde que se estrenó el pasado 10 de marzo estamos hablando de medio millón de copias vendidas en muy poco tiempo se convierte en el juego de Paradox Interactive con mayor ritmo de venta hasta la fecha atentos a las palabras que han dejado porque dicen parece que hemos roto la barrera de los 500.000 un gigantesco agradecimiento a todos aquellos que nos han apoyado hasta ahora se puede leer esta frase a través de Twitter también han dicho nuestras felicitaciones también al equipo colosal Order por haber creado el que muchos dicen es el nuevo referente de los juegos de gestión urbanísticas es lo que comentaba días atrás uno de los máximos responsables del estudio cuando se confirmaba que Cities Skylines había vendido 250.000 unidades en tan solo 24 horas desde luego es el nuevo éxito y vosotros os animáis a construir ciudades la editora también destacaba horas atrás en el índice de piratería del juego que era bastante bajo gracias sobre todo a su política de mejorar constantemente los juegos con actualizaciones totalmente gratuitas por eso la gente no quiere piratear un título como Cities Skylines la verdad es que pica la curiosidad por probar este título de construcción de ciudades ¿os apetece? y toca hablar ahora de algo que no le hizo absolutamente ningún bien a Microsoft se trata de esa polémica cláusula de la paridad y explicamos que es esto bueno atención porque Microsoft deja sin efecto dicha cláusula de paridad para los juegos indies no se trata de digamos eliminarla sino simplemente de esquivarla como puedan originalmente la compañía decidió que para que un juego de corte indie saliera en Xbox One era necesario que el título apareciese en la plataforma Xbox One al mismo tiempo o antes en exclusiva que en otras compañías para que sus usuarios fuesen usuarios de primera índole por así decirlo bueno pues esto tuvo muchas polémicas una de las más sonadas fue con la desarrolladora de Oddworld New and Dusty y parece ser que se podrían publicar juegos a posteriori a pesar de dicha cláusula esta es la nueva noticia bueno el señor Agostino Simonetta explica en Eurogamer que confirmaba que un juego puede salir en Xbox aunque haya sido ya publicado en otra plataforma correcto menos los juegos que nunca pueden salir aquí todos los títulos pueden llegar a id arroba Xbox bueno se le preguntó directamente sobre si eso significaba que ya no habría dicha cláusula y el jefe de la división europea explicaba que entienden que haya compañías que deben decidir salir antes donde sea por tema de recursos o algún acuerdo concreto y que ellos deciden dicen a los desarrolladores es que lo que les están diciendo es que vengan y hablen con nosotros según sus palabras encontraremos la mejor manera para que el juego sea un gran éxito en nuestra plataforma también quiso admitir que no hay limitaciones específicas para que juegos que ya han salido en otras plataformas vengan a Xbox la verdad es que hombre a mí siempre esta cláusula de paridad me ha parecido pues eso una paridad me ha parecido una absurdez total que bueno en definitiva lo que querían es que los desarrolladores indies digamos se asustasen un poco y sacasen los juegos primero en Xbox One por no quedarse en publicarlos en esa plataforma pero al final han visto que muchos desarrolladores indies han pasado directamente y esto obviamente le hace mal a Xbox One por tanto Microsoft ahora mismo se salta su propia cláusula los amantes y seguidores del género de la lucha en el mundo de los videojuegos tienen ahora puesta en mente dos grandes sagas que están por llegar por regresar al mundo de las consolas y de PC y atentos una de ellas es Mortal Kombat 10 la otra Street Fighter 5 bueno pero nos quedamos con Mortal Kombat 10 porque hay que hablar de la historia de este juego Dominic Giancilo el director de cinemáticas de Netherrealm ha asegurado que para crear la historia de Mortal Kombat 10 se inspiraron mucho en lo visto en la mítica película de El Padrino Parte 2 como lo estáis oyendo la historia de Mortal Kombat 10 está muy inspirada en El Padrino Parte 2 es el sentido es en el sentido de que la trama principal nos cuenta nuestra aventura principal de lidiar con el Outworld y la guerra civil entre Milena y Kotal K así como la amenaza que todo el mundo tiene que encarar es lo que dijo el señor Gianciolo pero al mismo tiempo se toma algunos respiros para mostrar flashbacks que cuenten lo que ocurrió desde el final del primer título hasta los hechos que están teniendo lugar en el presente permitiéndonos además profundizar en los nuevos personajes que hemos añadido y descubrir como algunos de los veteranos regresan para la ocasión la verdad es que bueno estas son las palabras que nos arroja acerca de esa historia de Mortal Kombat 10 por cierto el trailer que estamos viendo es el trailer que narra esa historia que vamos a encontrar en Mortal Kombat 10 porque no un título de lucha iba a tener historia hombre Mortal Kombat 10 se lanza el próximo 14 de abril eso sí lo hace de momento en Xbox One PC y Playstation 4 las versiones de la pasada generación en Playstation 3 y Xbox 360 tendrán que esperar hasta el próximo verano una mala noticia pero que queréis que os diga chicos y chicas hay que cambiarse a la next gen cuanto antes atención porque desde Xbox siguen poniendo semillas de polémica en esta ocasión bueno quien ha hablado ha sido el principal responsable europeo del programa ID de arroba Xbox ha hablado con el portal británico Eurogamer sobre el controvertido tema de las exclusivas de software para las diferentes consolas atentos a las palabras que ha dejado Agostino Simonetta ha dicho tenemos algunas exclusivas que otras plataformas no tienen hemos anunciado un montón de contenido exclusivo la pasada semana en la GDC es parte del negocio hoy pero lo verdaderamente importante es ofrecer buenos contenidos sin importar si son exclusivos o no la de si nos arrepentimos de no tener No Man's Sky es una cuestión interesante escucha la semana pasada anunciábamos que trabajábamos con Frontier Developments en Elite y además hay un montón de juegos para Windows 10 y Xbox así que personalmente no hay más de mil desarrolladores que tienen un kit de Xbox en sus oficinas a día de hoy con más de 100 juegos en desarrollo mi respuesta personal es que tenemos un catálogo muy fuerte una vez más Xbox quiere recalcar que su catálogo de juegos exclusivos es muy fuerte y potente porque estarán lanzando este tipo de cosas a tan solo tres meses del próximo E3 ya sabéis la feria más importante del mundo de los videojuegos habrá comenzado Microsoft ya su ataque o más bien su defensa en cualquier caso como siempre serán los usuarios los que decidan si el catálogo de Xbox One es el más interesante y potente o no y bueno esto antes o después iba a suceder todos apostábamos por ello aunque parecía raro que los personajes de Nintendo saliesen de las consolas de Nintendo esto va a suceder Nintendo ha anunciado su entrada en el mercado de juegos móviles al anunciar la colaboración con DENA una gran compañía japonesa de móviles para llevar sus personajes al mundo de los smartphones las dos compañías trabajarán en nuevos juegos protagonizados por series de Nintendo desarrollados específicamente para dispositivos inteligentes Nintendo ha querido recalcar que sólo se crearán nuevos juegos optimizados para smartphone lo que descartaría por el momento adaptaciones de sus portátiles o antiguas consolas para asegurar la calidad de la experiencia que los consumidores esperan de esta alianza de Nintendo y DENA sólo se crearán nuevos títulos en lugar de convertir juegos creados para Wii U o Nintendo 3DS es lo que ha reafirmado DENA Nintendo y la compañía DENA trabajarán en un servicio multiplataforma entre smartphone tablets PC y dispositivos de Nintendo que estará listo para este próximo otoño Nintendo ha tomado un 10% de las acciones de DENA y DENA un 1,24% de las acciones de Nintendo Nintendo ya había tanteado esta posibilidad en colaboraciones como la de Gung Ho donde se lanzó una versión de Puzzle & Dragons con Mario y Pokémon Shuffle ha probado el modelo free to play tan popular en el mercado móvil sin duda alguna gran noticia que afectará al futuro de los teléfonos móviles y las tablets quizás no tanto a Nintendo o ya veremos y desde luego gran noticia notición como dicen muchos la próxima consola de Nintendo ya tiene nombre en clave se trata de NX la Nintendo NX la verdad es que no suena mal del todo hace un momento anunciábamos ese anuncio de la colaboración entre Nintendo y DENA para crear juegos de teléfonos móviles con personajes de Nintendo bueno pues la noticia sorpresa de la última conferencia de Nintendo ha sido el anuncio de su próxima consola dedicada a juegos el nombre en clave de la consola es NX Satoru Iwata ha revelado que aún es pronto para dar los primeros detalles de NX pero que sabremos más el próximo año lo que obviamente descarta una posible presentación de esa Nintendo NX en el próximo E3 o en el Tokyo Game Show bueno no se han dado más datos tampoco se ha ofrecido una imagen oficial de su aspecto físico pero sí que dijo anteriormente que la próxima consola doméstica y portátil de Nintendo compartirían arquitectura y sistema operativo similar lo que bueno ha interpretado por un sistema híbrido que pueda conectarse a la televisión y utilizar de manera portátil Nintendo continuará desarrollando juegos para sus consolas pese a la entrada en el mercado de los smartphones por supuesto y los catálogos de juegos serán diferentes puesto que no se adaptarán títulos de Nintendo 3DS o Wii U a los smartphones eso hay que recordarlo pero desde luego nos quedamos con esa noticia la Nintendo NX desde luego ya sabemos nombre en clave de la consola a partir de ahora cada vez que hablemos del futuro de la próxima consola de Nintendo hablaremos de la Nintendo NX bueno chicos y chicas desde luego se ha liado muy gorda con esa noticia de la nueva Nintendo NX la próxima consola de Nintendo Nintendo ya está trabajando en esa consola vale ya hemos hablado de ella aquí anteriormente y la verdad es que ha dejado al público a los usuarios los ha dejado yo creo que nos ha pillado a todos de imprevisto no nos esperábamos para nada que un día como hoy amaneciésemos con una noticia como esta una nueva consola de Nintendo que se podría anunciar para el próximo año 2016 es decir en 2016 se haría el primer anuncio de la consola se mostraría por primera vez la consola supongo que luego tardaría por lo menos un año más o algo más de un año en salir por tanto ya nos iríamos por lo menos a 2017 yo calculo que bueno esto ya es mucho hablar quizás pero calculo que igual navidades de 2017 incluso 2018 si esperan un poco más muchos usuarios están muy cabreados porque bueno obviamente esto lo vemos más como una sucesora de Wii U que como una sucesora de Nintendo 3DS y por qué digo esto porque a ver Wii U lleva ya lleva ya bastante tiempo en el mercado a pesar de que no lo parezca Wii U tiene ya un catálogo muy grande y yo creo que con los títulos que vamos a recibir este año más los que recibamos el próximo año también yo creo que Wii U ya va a tener un catálogo bastante extenso como para justificar la compra y la existencia de la consola recordad que hay títulos muy esperados en Wii U estas navidades tendríamos The Legend of Zelda de la consola todavía muchos usuarios están esperando un Mario un Mario por así decirlo grande tipo Mario Galaxy una tercera entrega de Mario Galaxy o algo así porque quizás Super Mario 3D World no era precisamente el Mario que muchos esperaban a pesar de que a mi me parece un título maravilloso me parece una obra maestra Super Mario 3D World pero bueno en definitiva la opinión general de los usuarios es que están descontentos con que ya aparezca una nueva consola de Nintendo cuando muchos de ellos quizás se acaban de comprar Wii U pero chicos y chicas yo creo que hay que pensar también un poquito en el futuro yo creo que no no hay que decir que abandonan Wii U directamente por anunciar que ya están trabajando en una nueva consola es normal que estén trabajando en una nueva consola lo que pasa es que es cierto que se ha armado mucho revuelo precisamente porque en esa conferencia el señor Iwata bueno pues ha dicho que ya estaban trabajando en Nintendo NX y esto es algo que bueno pues ha sorprendido ha sorprendido bastante y muchos usuarios ya piensan que ala la Wii U ya deja de tener juegos bueno pues eso no es para nada si yo creo que todavía nos queda mucho que disfrutar con nuestra Wii U muchas sorpresas que disfrutar y repito que para mi Wii U ya tiene un catálogo excelente de títulos y no estoy hablando de títulos de terceras compañías obviamente hablo de exclusivos de Nintendo yo creo que la compra de una Wii U ya está más que justificada pero bueno luego ya cada cual que piense lo que quiera yo creo que a Wii U todavía le queda bastante vida por delante y ya veremos que es lo que nos muestran de esta Nintendo NX también hay mucha gente preocupada por bueno pues por el hecho de que la Nintendo NX sea un híbrido entre consola portátil y consola de sobremesa es algo que no convence a todo el mundo porque por ejemplo hay muchos fanáticos de las portátiles que quizás no se quieran gastar tanto dinero en una portátil por así decirlo bueno esto habrá que verlo habrá que ver que potencia tiene la consola a que precio sale habrá que ver muchísimas cosas pero desde luego ha sido la noticia polémica del día no hay que dejar de hablar de esto la verdad es que ha dado muchísimo que hablar Nintendo está en boca de todo el mundo hoy con esa noticia Nintendo NX es el nombre en clave del nuevo proyecto de Nintendo la próxima consola que sacará en la compañía una sucesora no solamente de su consola de sobremesa Wii U sino también de su portátil Nintendo 3DS bueno sin duda alguna ha sido un gran día está siendo un gran día en el panorama informativo del mundo de los videojuegos ya sabéis que hablábamos durante la mañana de una de las noticias sorpresa la nueva consola de Nintendo en la que ya estaban trabajando que ya tiene nombre en clave esa Nintendo NX pero ahora vamos con esa fusión entre Nintendo y el mundo de las tablets y teléfonos móviles porque bueno era otra de las grandes noticias pues atención porque los analistas ven con buenos ojos la estrategia de Nintendo con esa firma ese acuerdo que ha hecho con Dena para llevar sus personajes al mundo de los smartphones bueno atentos porque en palabras por ejemplo de Ears Harling Rolls de la firma IHS dice lo siguiente la alianza Nintendo Dena encaja bien y ofrece un número importante de sinergias para las dos compañías que ya no son líderes en sus respectivos segmentos no solo hay un beneficio directo de los consumidores de smartphones y tablets para Nintendo el ecosistema de aplicaciones es muy importante para alcanzar nuevos usuarios y hacer que conozcan la marca Nintendo para llevarlos a una nueva audiencia mayor de su negocio de consolas Harling Rolls piensa que los fallos de Dena por entrar en el mercado occidental no deberían ser un problema pero sí que Nintendo se decante por monetizar sus juegos móviles explica lo siguiente la alianza da a Nintendo una audiencia mayor que es importante para un rendimiento financiero los usuarios japoneses gastan más per cápita en móviles que otro país y es el mayor mercado para smartphones y portátiles tiene sentido comercial en muchos niveles el principal será tejer las culturas de ambas compañías y preparar el ritmo de desarrollo que se necesita en este mercado con una Nintendo más paciente en la producción de juegos como se monetizan es un reto considerado los diferentes modelos utilizados por Nintendo y los micropagos de Dena yo no sé lo que va a salir ahí entre micropagos y las estrategias de Nintendo ya veremos que es lo que nos enseñan realmente pero atentos porque no es el único que ha hablado también ha hablado Jack Trent dedicado a la investigación del sector móvil de IHS piensa que el descenso del mercado móvil para Dena significa que este acuerdo es ventajoso y que las dos compañías habrán hablado de trabajar juntas desde 2010 dice lo siguiente pese a los grandes esfuerzos en desarrollo de smartphone y expansión internacional Dena ha tenido problemas en los últimos años su éxito inicial se basó en juegos para la web para el mercado de móviles japonés cuando el mercado cambió a juegos de móviles nativos se vieron superados por competidores como Gang Ho hay un riesgo que es que pese a los beneficios que ponga cada parte podría ser demasiado tarde para sacar ventaja de las fortalezas colaborar con marcas establecidas ha sido un objetivo de las estrategias internacionales usando Star Wars NBA y Transformers llevar los juegos de Nintendo a móviles por primera vez es importante para Dena y ayudará a mejorar su posición doméstica y fuera de Japón esas son las palabras primeros analistas que se pronuncian acerca de esa fusión entre los personajes de Nintendo o la propia Nintendo y el mundo de los smartphones tablets teléfonos móviles la verdad es que hoy el día ha sido muy polémico para Nintendo madre mía el día que llevamos las acciones de Nintendo se han disparado tras el anuncio de su entrada al mundo de la telefonía móvil y las tablets la verdad es que los inversores lo decían lo proclamaban los analistas también Nintendo debía ceder y aceptar el nuevo mercado de los juegos para móviles como un campo donde encontrar crecimiento y así lo ha hecho la compañía esta misma mañana ha comentado bueno pues su intención de meterse en ese mercado los primeros resultados ojo porque son los que estamos comentando ahora mismo el valor de Nintendo en videojuegos en la bolsa ha crecido exponencialmente desde que a primera hora se anunciase esa intención por parte de Nintendo de firmar y desarrollar juegos para teléfonos móviles en muy pocas horas Nintendo ha ganado más de 3 puntos en los mercados bursátiles con un crecimiento superior al 22% todo viene bueno pues a raíz de ese acuerdo firmado con Dena especialista japonesa en juegos móviles las dos empresas van a trabajar mano a mano para llevar contenidos tanto a dispositivos móviles como a otras plataformas como puede ser el PC mediante la producción de juegos sociales sin dejar de lado las consolas tradicionales la verdad es que Nintendo acaba de lanzar una flecha a la Diana y ha dado en todo el centro le pese a quien le pese pero no sé qué opinan de esto los fanáticos de Nintendo que su compañía a partir de ahora también vaya a desarrollar los juegos para teléfonos móviles espero eso sí que sepan diferenciar entre consolas y teléfonos móviles el presidente de Nintendo Satoru Iwata ha querido incidir especialmente en todo esto para que los seguidores más fieles a Nintendo confíen todavía en la consola Super Mario Zelda y Donkey Kong seguirán gustando tanto como hasta ahora bueno pues ahí tenemos esa subida en bolsa de Nintendo desde luego gran noticia un día que la verdad es que está siendo impresionante de noticias con estas sorpresas nintenderas bueno está claro que hoy es el día de Nintendo seguimos con más noticias nintenderas el acuerdo entre Nintendo y Dena ha confirmado que Nintendo va a trabajar en juegos para móviles y el nombre provisional de su próxima consola es NX esto es algo que ya sabemos durante el día de hoy lo hemos oído una y otra vez pero atentos porque el tercero de los grandes anuncios de Nintendo del día de hoy es su nuevo sistema de suscripción Nintendo y Dena trabajarán en un servicio que englobará a Nintendo 3DS Wii U y ese nuevo hardware NX y también los smartphones y PC a diferencia del club Nintendo este nuevo servicio incluirá múltiples servicios y servirá para crear conexiones entre Nintendo y los consumidores por supuesto independientemente de la plataforma en la que se esté gestionando el servicio será uno de los elementos principales de esa nueva NX según Iwata el presidente de Nintendo hasta ahora cuando decíamos plataforma nos referíamos a una plataforma específica de juegos ahora que vamos a lanzar juegos en smartphone y hacer uso de los PC para nuestro nuevo servicio queremos dar más software que encaje en sus gustos en otras palabras estamos redefiniendo lo que significa plataformas Nintendo es otro de los titulares que dejaba la gran N durante el día de hoy el servicio de suscripción de Nintendo va a cambiar todo la verdad es que el futuro de Nintendo va a tener muchos muchos cambios y muy importantes ya veremos como cuajan todos ellos no ady trabinen su ven de la es chal su 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 Gracias por ver el video.